Mediante un comunicado, el Ministerio de Turismo dio a conocer que desde este jueves 15 de diciembre se extenderá el horario de atención a los establecimientos que cuente con el registro de turismo, los cuales podrán laburar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la madrugada. Estos son bares, discotecas, salas de recepciones y banquetes, así como las peñas y salas de baile. Tania Altamirano, directora municipal de turismo, mencionó que esta decisión se tomó debido a la temporada de festividades. Que ya se venía solicitando hace algún tiempo, ya que los meses de noviembre y diciembre eran los meses más fuertes para este sector, como son los bares y karaoke, y de hecho hubo una marcha en la cual se solicitaba que se extienda el horario en este toque de queda, y pues bueno, hoy día se ha recibido ya la noticia por parte de la disposición del ministro de turismo. Después de una pandemia y estados de sección, parte del turismo nocturno se ha visto afectado, quienes trabajan en discotecas ven como una oportunidad laboral que se extienda el horario de atención. Quedan hasta más tarde y yo creo que en la madrugada es lo que más la gente consume, creo. Entonces, como ya empiezan ya tardísimo, la gente llega casi 11 de la noche, 10, 11. Entonces, en la madrugada es cuando más ellos venden. El comunicado también señala que los establecimientos como restaurantes, cafeterías, plazas de comidas, entre otros, podrán atender de lunes a domingo durante las 24 horas del día. Cabe indicar que la medida regirá en Santo Domingo de los Sáchilas una vez culmine el estado de sección. No se resuelta porque llega gente y se puede vender. Por ejemplo, ¿a qué hora se reactiva más o menos lo que es la actividad dentro de los barrios y discotecas? A las 11. ¿Y desde ahí cómo ustedes siguen trabajando? ¿Cómo es el trabajo? ¿Es movido o no es movido? Es movido. Los establecimientos que deseen sacar el registro de turismo pueden hacerlo ingresando a www.turismo.gov.ec, ir hasta la pestaña Portal de Trámites, Ciudadanos y buscar Registro de Turismo. Desde ahí debe seguir los pasos sugeridos. ¡Adiós!